Hoy recordé otra vez su voz Y presentí que algo quemaba mi interior Ya sé que el tiempo siempre impone su ley Pero estoy cansada de esperar Te extraño, te siento tan lejos de mí Ya no tengo el alma en calma sin ti Perdida, sin vida, si al fin te perdí Solo en el silencio me siento sin ti Sé que es mejor que lo dejes estar Pero esta agonía no me deja respirar Soy como una muñeca rota Que tú con tus besos puedes arreglar Te extraño, te siento tan lejos de mí Ya no tengo el alma en calma sin ti Perdida, sin vida, si al fin te perdí Sola en el silencio me siento sin ti Si el destino te alejó de mí Te buscaré, te buscaré, te encontraré Solo en el silencio me siento sin ti Solo en el silencio me siento sin ti Sin ti Perdida, sin vida, si al fin te perdí Perdida, sin vida, si al fin te perdí Sola en el silencio me siento sin ti Sola en el silencio me siento sin ti Sin ti